Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, deporteros? Bienvenidos a un nuevo video en el canal donde vamos a repasar el principal acontecer de los deportistas peruanos. Así que sin más, comencemos. Arrancamos hablando de Williams Pérez que ganó la medalla de oro en el primer Panamericano de BMX Flatlat que se realizó en la ciudad de Asunción, Paraguay. Pérez obtuvo un puntaje final de 88 con lo que le bastó para superar en el podio al brasileño Camilo Milo que obtuvo 85 puntos y al local Arturo Garay que obtuvo 79 puntos. Otro peruano que llegó a la disputa por el primer lugar fue Héctor Marrache quien finalizó octavo con 64 puntos. Hablemos ahora de lanzamiento de disco porque el paradeportista del lanzamiento de disco Kenny Pacheco impuso un nuevo récord nacional absoluto en la categoría F55. Este logro lo obtuvo en su participación en el Grand Prix Jalapa 2023 realizado en México el mes pasado. La Asociación Nacional Paralímpica del Perú confirmó que Pacheco realizó un envío de 33 metros y 81 centímetros para superar por 30 centímetros los 33 metros con 51 centímetros que era la marca anterior y que mantenía el mismo Pacheco desde el 2021. Ahora hablemos del levantamiento de pesas porque el pesista juvenil peruano Noel Ríos obtuvo tres medallas de bronce en el Panamericano Junior Championships que se desarrolló en la ciudad de Manizales en Colombia. Ríos se adjudicó las medallas en arranque con 90 kilos, envió un con 110 kilos para un total de 210 kilos en la categoría de 55 kilos. Hablemos ahora de surf porque María Fernanda Reyes obtuvo el segundo lugar en el 2023 Surf City El Salvador Isaur Longboard Surfing Championship. La peruana obtuvo la medalla de plata con un total de 13.60 puntos quedando solamente por detrás de la francesa Alice Lemoyne quien hizo 14.46 puntos. La brasileña Chloe Calmon completó el podio con una suma de 11.97 puntos. Este es el segundo subcampeonato mundial de Reyes, algo que había conseguido ya por primera vez allá en 2018. Además este torneo también le permitió asegurar su presencia en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y conseguir un cupo para Perú en los Juegos Mundiales de Playa Bali 2023. Mi turno de hablar de tenis de mesa porque la tenismesista peruana Alicia Zamora se coronó campeona en la categoría sub-11 en el sudamericano de tenis de mesa realizado en Asunción, Paraguay. Zamora obtuvo la medalla de oro para Perú tras clasificar como cabeza de su grupo y vencer en cuartos de final a Sara Weisman de Brasil por 3 a 0. En las semifinales superó a Taira Buitrón de Ecuador por 3 a 0 y en la gran final venció a Sofía Reyes de Chile por un 3 a 1. La presea dorada obtenida por Alicia Zamora le permitió a Perú sumar 9 preseas en el campeonato sudamericano sub-11 y sub-13 Asunción 2023. Las medallas obtenidas por Perú fueron en la categoría individual dama sub-11 precisamente por Alicia Zamora la medalla de oro. La medalla de bronce en el individual varones sub-13 por Samuel Dufo. En el equipo de damas sub-13 María José Puncay y Brisa Rojas obtuvieron la medalla de bronce. En el doble dama sub-11 Alicia Zamora y Julie Westerkan al igual que Isiana Lozada y Paula Salinas obtuvieron sendas medallas de bronce. En el doble dama sub-13 Chiara Tafur y María José Puncay obtuvieron medalla de bronce. En el doble mixto sub-11 Paula Salinas y Santiago Aluo obtuvieron medalla de bronce. Y en el doble mixto sub-13 Brisa Rojas y Samuel Dufo obtuvieron también medalla de bronce. Cambiemos de deporte y hablemos de béisbol porque la Federación Peruana de Béisbol anunció la lista de 24 jugadores convocados a la selección nacional mayor que participarán en el torneo clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 que se realizarán del 16 al 21 de junio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este torneo se disputará en las instalaciones del Estadio Nacional de Ezeiza y participarán las selecciones de Aruba, Canadá, Honduras, Panamá y Argentina. El ganador del torneo tendrá el cupo directo a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 mientras que el otro boleto será para la selección mejor ubicada en el ranking de América según la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Por otra parte, la Asociación Nacional Paralímpica del Perú anunció que Perú participará con 32 paradeportistas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023 que se disputarán el 2 de junio al 12 de junio. La delegación peruana participará en seis paradeportes, para atletismo, bocha, golbol, para natación, para powerlifting y tenis en silla de ruedas. Destaca el paranadador Rodrigo Santillán que fue finalista en Tokio 2020 y el para atleta Jesús Castillo. Hablemos ahora de natación porque la Selección Nacional de Natación Artística participará en el Campeonato Brasileño Junior y Senior 2023 a realizarse del 25 al 28 de mayo en el Parque Acuático Julio de la Mare en Río de Janeiro. El equipo junior está conformado por Alejandra Aguilar, Ana Paula Cabrera, Fabiana Choe, Ariana Coronado, Luciana Quintanilla, Katari Gutarra, Lía Luna, Luz Mayuri y Adriana Tollier. Mientras que en la categoría senior figuran Santi Quirós, María Coillo y Álvaro Aronés, pero también participarán en esta categoría Adriana Tollier y Lía Luna. Y ahora hablemos de atletismo porque Anita Poma logró la presea dorada para Perú en el Campeonato Sudamericano Sub-20 que se disputa en Bogotá, Colombia. Poma terminó en el primer lugar de los 1.500 metros con un tiempo de 4 minutos, 33 segundos y 26 centésimas. La colombiana Caro Luna obtuvo la medalla de plata, mientras que la medalla de bronce fue para la brasileña Elena Valerio. Y de esta manera, esporteros, vamos llegando al punto final de este video. Aquí en pantalla verán todas las redes sociales donde nos pueden encontrar. No se olviden seguirnos en cada una de ellas. Y ahora en pantalla les aparecerá un video que los invitamos a que sigan viendo para que no se pierdan ningún contenido del canal. Con nosotros será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.